Estamos aquí ahora entrando al segmento de Toque Deportes, todo lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional en el mundo de los deportes y seguir con esta serie del Caribe que está bastante interesante. Los partidos del día de ayer que ya determinaron la clasificación de los primeros cuatro en lo que se va a jugar una semifinal directa de fase eliminatoria, es decir, los dos que ganen en el día de mañana, pues esos dos estarán avanzando a la semifinal. Los dos que pierdan, pues sería hasta una próxima serie del Caribe, ver qué equipo podrían representar, pero ya ese sería otro tipo de tema porque sería una serie del Caribe 2021. Además con eso, un pacto o un cambio que se generó en el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas, donde de tantos rumores ya Mookie Betts fue cambiado el equipo de los Dodgers, es decir, todo lo que se había rumorado en realidad fue cierto, así que nosotros vamos a observar todo esto que hemos preparado para cada uno de ustedes. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. En el primer partido de la cuarta fecha de la serie del Caribe, eso ya era la victoria 4 por 3 al equipo de la República Dominicana contra el equipo de Panamá. Ahora con marca de 3 y 1 en sus primeros cuatro partidos, los dominicanos han asegurado su lugar en la semifinal. Panamá, que defiende el título para el país por los toros de regla en el año pasado, tiene ahora registro de una victoria y 3 derrotas. Van a ganar su compromiso en el día de hoy, en el cierre de la fase de grupos ante Venezuela, y esperar una combinación de resultados para clasificar a 6.000 fíjitos. Panamá se fue arriba la segunda entrada con Isaias Velázquez, un sencillo después de un lado, salvó el intermedio, y el rodón tras el sencillo remontador de Arlanda, el Sánchez. Además, los toros, reaccionaron en la parte baja del sexto episodio, cuando abran el monte de los simboletos. Van a abrir el índice, robó la segunda base, y te lo trae, y un sencillo para colocar corredores en primera y tercera. Y el emisialista Carlos Quiroz, que tuvo un error en el citerio de la casa de Kim Paredes, permitiendo que el monte anotara y dejar dos corredores en la almohadilla. Fue entonces cuando apareció Wilkin Castillo de Paredes, desapareciéndola por todo el jardín derecho, para limpiar las bases y voltear el marcador. El ganador fue bueno en el madrigal, que tiene una entrada perfecta, en modo de relevo, además estuvo ahí cuando la reacción de los vapes del equipo y así llevarse la victoria. Diego Moreno fue el derrotado, después de dos anotaciones y tres separadas, sobre el error de dos índices. El veterano Ramírez, de amplia expediencia de grandes lindas, retiró la goberna tanda, en orden para votarse su segundo salvamento del torneo. En el segundo partido, un partido bateo de Meneses, da la clasificación al equipo, de los mexicanos, en una victoria 7 a 6, ante el equipo de Venezuela, y así quitarle el invento. Juliakán anotó desde la primera entrada, cuando Rico no ve la vida en sencillo, sacó la segunda después de dos anotos, y anotó con un patazo corto de Meneses, quien ancló en la inicia. Los monalcas, la liga mexicana del Pacífico, anotaron una más en el tercer capítulo, Juan se puso en primera base, con un sencillo adicto del cuadro, y Ramírez Peña, conectó un doble de terreno, para atalantarlo hacia el tesano, donde Joey Meneses, volvió a batear con un rodado fruto, por el rumbo de la inicia. Los cardenales, el final en el sexto episodio, con una cerca de tres carreras de Carlos Rivera, y metió en presión en el noveno episodio, con otro ataque de tres anotaciones, gracias a un sencillo remolcador de Riquasquillo, y un doble remolcador de dos carreras, de César Valera. Sin embargo, el ex-manista se ponchó por la carrera del empate en segunda, y la reacción venezolana, fue insuficiente. El amador fue el lanzador abrió a Anthony Vázquez, con una labor de seis entradas, que permitió tres carreras y seis imparables. Derrotado, fue Michael Guadalupe, quien permitió nueve sin parables, y seis anotaciones, con apenas tres entradas, y un tercio. El último partido, el partido de Riquasquillo, el equipo de Puerto Rico, superó a Colombia, y así avanzó, a las semis finales. Puerto Rico, tomó la delantera en la segunda entrada, David Vidal, la río contando de César Valentezara, con dos ventas de uno de la primera, y el colchón rodado de José Martínez, para Anotá. Colombia, en el quinto episodio, el punto de regular, y Andy Vázquez, se puso arriba de la pisada, en el sexto episodio, en merced a un sencillo productor, de Jocantínez. Sin embargo, los carreros, ataron a dos, en la parte baja del sexto episodio, y tras eso, a un sencillo rodado de José Martínez, la carrera decisiva, llegó en el octavo episodio, cuando Inael Machín, y Vidal, abrieron un sencillo, y se sacrificó con Tokio, y Martínez recibió, un buen fin prisional, para llegar a las abanditas, donde Jan Hernández, cayó con rodado, por la tercera base, el que pusieron fuera, en el plato, para la delgente, Alexis Pantoja, fue un buen pitch, de Jonathan Morales, permitió que evitar, la notar a la carrera, de la victoria, desde la tercera base. El ganador, fue Joshua Torres, tras retirar a los dos batedores, que enfrentó, y beneficiarse, de la reacción, de la ofensiva, de su equipo, un perdedor, fue Anthony Vizcaña, tras el de tres imparables, y la carrera, de la diferencia, en su relevo, de dos entradas, y dos tercios, podemos ver, en el stand-in, cómo están, las posiciones, en la serie, del Caribe, un triple empate, la primera posición, tras cuatro partidos, México, venación, y la República Dominicana, con tres y uno, Puerto Rico, dos y dos, Panamá, un y tres, y Colombia, todavía no ha sabido, saborear, el sabor de la victoria, cero, y cuatro, ya, están clasificados, lo que irán, a las semifinales, el equipo de mujer, el equipo de México, Venezuela, la República Dominicana, y Puerto Rico, en el día de hoy, se estarían, pues, disputando, el orden de las posiciones, ya que en primer lugar, jugaría con el cuarto, en segundo, con el tercero, y la semifinal, es una fase, de eliminación, directa, también el béisbol, de grandes ligas, porque un Pan, un mega cambio, en el día de ayer, en el, estuvo involucrado, los equipos, las medias rojas, Dodgers, y los mellizos, Boston, el dioso estelar, al dinero, Bucky Pets, así también, como lanzados, son los David Price, bien efectivos, los ángeles, y Dodgers, a cambio, del patrullero, Alex Verdugo, los mellizos, que fueron el tercer club, involucrado, enviaron a Buda Claster, a los Dodgers, quien esta también, iba, en el paquete, que enviaba, Alex Verdugo, a Boston, y los Dodgers, le enviaron, a Quinta Maeda, más tarde, equipo, de los ángeles, también hizo, cambio, con el equipo, de los Dodgers, donde envió, el fin de Luis, el fijo, al equipo, de los Dodgers, y los ángeles, no se obtuvieron, los pibeson, y a Andy, Page, finish. Esto fue todo lo que pudimos ver, en el día de ayer, de las informaciones del mundo, de los deportes, tanto la serie del Caribe, como está en estos momentos, más ese mega cambio, de tres equipos, en el día de ayer, donde estuvo involucrado, el equipo de los Dodgers, quien consiguió, tanto el jugador, de impacto, de los Mediarrojas de Boston, Mookie Betts, como a David Price, además, Boston, con esto, lleva una ventaja, de que sale de contratos grandes, aunque debe de ceder, a ese gran jugador, de ellos, de franquicia, como Mookie, los Dodgers, que se siguen haciendo a cargo, de contratos, ahora seguir pagando, mucho más impuestos de lujo, de lo que pagaron, la temporada pasada, Boston se va a deliberar, al menos para esta campaña, de 42 millones y medios, de su nómina, la de los Dodgers, se incrementa, pero aún así, ellos cambian a Joe Peterson, para que el volumen, de su nómina, no sea, tan elevado, nosotros, además, viendo, como la Serie del Caribe, sigue impactando, tras cuatro partidos, en el día de hoy, termina lo que es, la fase de grupo, son cinco juegos solamente, y, vamos a tener, me informan, que conexión, con nuestro amigo y hermano, Roberto Neris, desde San Juan, Puerto Rico, donde él está siguiendo, la Serie del Caribe, mucho más de cerca, que nosotros, pero, él nos mantendrá informados, a cada uno de ustedes, en estos, precisos, momentos, vamos a hacer conexión, con Roberto, ahí está, buenos días, Roberto, buenos días, Luis, buenos días, buenos días, república, de la humanidad, buenos días, todos los fanáticos, del toque del mediodía, sufrimos, Robert Toneris, haciendo conexión, en vivo, y directo, desde la isla, del encanto, Puerto Rico, específicamente, estoy ahora, en la casa, Bacardi, Bacardi, es uno, de los ron, más populares, a nivel mundial, producido, embotellado, exportado, desde Puerto Rico, para el mundo, y vinimos aquí, a compartir, y a conocer la experiencia, de cómo se produce, este ron, aquí, en Puerto Rico, Luis, así como tú lo dices, la Serie del Caribe, ha dado un giro tremendo, porque, han quedado, los cuatro equipos, favoritos, ya en lo que es, esta segunda ronda, hoy, solamente partido, para completar, el calendario, mañana, comienza ya la semifinal, y dependen, los dos equipos, que queden arriba, entonces pasan a la final, el viernes. Recuerda que, el día de hoy, esos partidos, aunque sería, para completar, la fase de grupo, tienen una valía especial, porque, estaría, dando, el orden de clasificación, sabe, tiene, todavía, hoy, tiene, un poco de esencia, los partidos de hoy, porque hay tres equipos, que están empatados, en primera posición, como es, México, República Dominicana, y Venezuela, y, de que, la semifinal, se jugaría, el primero, con el cuarto, y el segundo, con el tercero, aún, en el día de hoy, hay mucha más, emoción, en esa serie del Caribe. Sí, así es, así es, Luis, hoy, un partido, sold out, de la Comisión, del norteamericano, totalmente, vendido, el partido, de Puerto Rico, y República Dominicana, de hecho, para poderle, más sensación, hoy, haciendo, el lanzamiento, de honor, de la primera bola, estará, el artista, puertorriqueño, con Zuna, conjuntamente, con el Big Papi, David Ortiz, o sea, esto ha llevado, a que, también, los fanáticos, de estos, grandes exponentes, en el caso de, de Zuna, en el caso de Big Papi, pues, se integren, a esta, a esta fiesta del Caribe, que es, la serie, San Juan, dos puntos, es decir, que hoy, se espera, a casa llena, el Giro Abierto, principalmente, el partido, que está aportado, para las 8 de la noche, entre Puerto Rico, y República Dominicana. Roberto, ayer, te vimos en conexión, y vimos, la algarabía, la alegría, que, tú, juntos, a los demás fanáticos, dominicanos, viendo cuando, impulsamos la primera carrera, y mucho más emoción, aún, y euforia, cuando nos fuimos delante, en el partido, pero, ¿qué tal ha vivido tú, junto a esos fanáticos, desde allá, esa clasificación, en el día de ayer, de República Dominicana, al pase de la semifinal? Bueno, fíjate, cuando, Wilkie, conectó, el cuadrangular, que remontó, tres carreras, nos fuimos, arriba, cuatro carreras, por, por tres, de verdad, que fue algo, sumamente emocionante, los fanáticos, enriquecieron, mayormente, hay una cantidad, de dominicanos, que vinieron a disfrutar, de, esta cena de Caribe, y eso fue algo, indescriptible, o sea, y todo coincidió, que en ese momento, estuvimos conectados, en vivo, y pudimos, transmitir, no, la alegría, porque a veces, en la transmisión, de televisión, en la carrera de transmisión, no se ve, quizás, está, está el garabía, de los fanáticos, así que fue algo, sumamente, emocionante, bueno, mira, Jalvis, creo que la noche de hoy, va a tener un toquecito especial, aunque ya todo el equipo, está clasificado, porque últimamente, entre República Dominicana, y Puerto Rico, han creado, una rivalidad, en esta serie del Caribe, y como tú resaltabas, ya está asolado, todo está vendido, para la noche de hoy, es decir, que el partido de hoy, le puede poner, un toquecito extra, tanto la fanaticada, para la algarabía, y los mismos jugadores, que son los protagonistas, de este partido. Sí, así es, así es, eso es algo, tradicional, porque el partido de República Dominicana, es la rivalidad, y más, en el, en el béisbol, de la serie del Caribe.